Corson en un minuto Para profetizar, confesar, decretar o declarar lo que Dios dice en su palabra No ponernos a declarar otras cosas Bueno, quiero invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas a andrescorson.com No pretendo yo tener la respuesta a todo Tampoco pretendo que lo que yo digo es la verdad absoluta Trato de decir lo que la Biblia dice y lo que en ese momento creo que el Espíritu Santo me está diciendo Y creo que es importante que eso quede claro